Por otra parte, revelan que uno de cada cinco residentes de Nueva York podría haber contraído el coronavirus según las pruebas de anticuerpos. Los resultados indican que mucha gente se habría contagiado sin saberlo o sin notarlo y habría sobrevivido. Mientras que el alcalde afirmó que ya se registran más de 19 mil víctimas mortales en todo el estado y advierte que el final de la pandemia aún está lejos.